Tocarte bien canciones Wow, men, que buen arreo, la estamos pasando increíble Voy ahorita con una de sin bandera, vamos a ver Que te queda Que es lo que dice esa gente, la gente que hace mape, la gente que hace mape Que es lo que dice esa gente, la gente que hace mape No, men, 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 no puedes llegar así y tocar tu instrumento como si nada Sin pedirle permiso, no le pediste permiso a nadie Pero tú le pediste permiso a la gente para tocar guitarra Bueno, pero es que no hace falta, a todo el mundo le encanta la guitarra No tengo que pedir permiso Pero a todo el mundo le gusta el acordeón, ¿sí o qué? Los amigos de la vida, no son lo que me bailabas No son lo que yo leía, no son lo que yo me da No, men, men, ya va, ya va, vamos a calmarnos No, no sé, no sé, siento que no les pasa Que siento que el acordeón pone aburrida la reunión Es como que eso siempre tiene un sonido, no sé, men, como vallenato, ¿sabes? Nada que ver, no, 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 nada que ver Además yo me suena de rock, mira esto Y dice No, ya va, ya va, cálmense Tú no puedes tocar eso porque Porque yo estoy tocando, ¿sabes? Mientes, me haces daño y luego te arrepientes Se viene con gas, sí señor, sí señor Viene con gas otra vez, sí señor, esa charraja Vuelve, que sin ti la vida se me va Oh, vuelve, nadie ocupará tu lugar Ay, 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 ay Ya, 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 no vale, en serio, men, women, ya, no vale, pana, ya O sea, pongan la música de nuevo, esto es súper aburrido No podemos estar toda la noche oyendo lo que una sola persona quiera tocar en su instrumento Ah, ya, ya entendí, ya Entonces mi trabajo está hecho Bienvenidos a otro episodio del Cuartico En este mes que tenemos el Cuartico Crea Donde le dedicamos un mes entero a la creatividad Hoy, bueno, yo creo que estamos clásicos siempre Está Estefanía, está Chucho, estoy yo Y está Luis Jiménez de los Mencioneros Lago Yaraguato Aquí cuando la gente grita así Donde se alzan las camisas, vuelven los sostenes Esta es la parte, pero me da gracias por venir Un honor para nosotros tenerlos acá Es importante que sepan que, bueno, yo no sé si tú lo sabes La manera en que uno tiene de hacer este proyecto siempre es con Patreon Entonces en Patreon vamos a tener a Luis Jiménez tocando en vivo en todos los episodios O no, o no También puede ser publicidad engañosa Si quieres llamar a Linde Pavi ya no tiene poder sobre mí Entonces, ahí está Tenemos episodios exclusivos todos los martes Y nada, es la manera de seguir No estoy preocupado y creen, ahora tengo que tocar Aquí te tenemos el contrato Y ahí te lo firmamos al final Pero nada, estamos, como te dijimos Estamos hablando de procesos creativos Sí, de entender cómo es el proceso del trabajo de cada quien Nosotros hacemos sketch, hacemos cosas Pero no conocemos otras alas como la música Y hay algo a mí que me llama la atención Y sí, me parece loco Es que tú arrancas con los mencioneros Voy a arrancar una vez mencioneros Arrancas con los mencioneros como a los ¿Quién? Como a los nueve años que hagan O sea, es como a los quince Que de hecho tenías unas canciones Y que las primeras canciones eran Y que no quiero ir al colegio Literal Pero esa es la misma de los trece Bueno, ya va Pero no quiero ir al colegio tiene sentido La que era como Quiero un whisky Era como Ay, Dios mío Pero cómo tuvieron acceso a eso Dejá de mentir Qué horror O una canción Y que dame un whisky a los trece Dame un whisky Me gusta más el whisky conmigo Yo creo Sí, sí, sí Siendo más honesto Hubiese sido mejor como que Dame otro culito de whisky Que dejaron mis papás Pero era un nombre muy largo Un culito de manzana Era un nombre Pero me llama la atención eso Empiezas como Obviamente por Dónde estás Los amigos Empiezas una banda muy joven Pero igual tuviste Estudiaste en Berklee No me Formación académica Eso es lo que quiero saber Como que Qué estudiaste a nivel académico Y cómo te sirvió Y en qué momento lo haces ¿Cuándo empezaste? Empezaste primero con personeros ¿Estudiaste después? El tiempo me Me joven Bueno O sea Mi comienzo hacia la música Fue forzado De hecho Ni siquiera fue voluntario Como Michael Jackson Básicamente Exactamente la misma historia Igual Te cortaron Te cortaron Qué culoso Pero Comencé a los cuatro años Oh my God Que mi papá siempre fue músico frustrado Y tocaba un poquito de piano Pero bueno No sé Quedó frustrado Y me metió a los cuatro años En clases de piano A mí no me gustaba De hecho Como que ¿Quién le gusta que sí? Mozart a los cuatro años Los cuatro Papá Hay que ser un freak Hay que ser un freak Sí, sí, sí Y Bueno No me gustaba Pero mi papá me obligaba a ir Pues Iba con mi mamá Y tal Y Hoy en día lo agradezco muchísimo Porque creo que eso me desarrolló El oído Deliciado O sea Como que No es que tenga oído absoluto Ni nada Parecido Pero tengo un oído relativo Aquí estoy hablando muy Tampoco soy humilde O sea es humilde Pero Pero como que me generó Como sí Me desarrolló Algo quedó Claro Y por cuánto tiempo Leíste piano Ocho años De los cuatro hasta los doce Y entonces Bueno pero leíste bastante O sea Tarda en decirme artes Quizá porque no hablabas a los cuatro De hecho todos Todos mis cumpleaños Le pedí a mi papá De regalo de cumpleaños De que no me diera nada Solo que me sacara ¿Entiendes? Y no pasaba Era bien frustrante Entonces Primero pensé Los cuatro Empecé como en un curso Que se llamaba Era un curso de Yamaha Ahorita no me acuerdo Cómo era el nombre Mi mamá siempre me lo dice Y después empecé Con una señora También que venía a la casa Y eso Me enseñaba Bach Y tal Entonces como a mí Me da flojera estudiar De hecho por eso Es que desarrollé mucho el oído Como que en vez de Leer las partituras Y eso Y estudiármelo Me da flojera Como que yo solfeaba En mi cabeza Entonces yo por ejemplo Que si la paraliza Entonces en vez de leer La partitura Yo engañaba a la profesora Y me ponía Y me lo aprendía Entonces hacía como Mi re mi re mi Si re do la Mi la si Mi sol si do Y lo cantaba como en mi cabeza Y hacía como si estuviera leyendo Que arrecho cuando alguien Es músico de verdad Yo intento hacer mi razón Mi la soy No me sale bien Yo no sé ni decir Y así la va seguida Así empecé Y entonces eso Como que me obligaba A solfear Sin querer Ok Básicamente Que eso lo dan mucho En institutos y tal Entonces bueno Y hasta los dos Hasta que me cumplieron El deseo Y entonces A la semana siguiente O sea Yo dije Ah por fin Salí del piano Lo mejor de mí Y yo creo que lo odiado Era porque eso Porque Era muy académico No te lo estaban dando Estabas obligado Estaban enseñando Como si fueras un alemán Literal Un chino así Y entonces Como que Ahí A la semana Llegó un profesor de guitarra Bueno ¿Qué guitarra es el sueño? De los niños ¿No? Sí Pero igual Yo la asociaba Como con música Que iban a enseñarme Back en guitarra ¿Sabes? Bueno Va a ser lo mismo otra vez Qué horror De hecho Hasta me acuerdo Que me escondí O sea Me escondí Dentro de la casa Como que Para que no me encontraran Y no me pudieron dar la clase Y el profesor así esperando Pero resulta que Este profesor Sí fue más cool Porque me decía Ay ¿Qué música te gusta? ¿Qué música escuchas? Entonces me empezó a traer música Que sigue Yo soy rockero Sí De todo De todo O sea Y música Escuchaba con mis amigos Y ahí Sí como que Me enamoré de la música Y ahí como que Empecé a disfrutar Porque me empecé a sacar canciones Las tocaba con mis amigos Y Claro Pero igual Ya tenías una formación De un poco de años Ajá Sí Pero estaba como En debajo Pero tenía ocho años O sea Ya estaba Sí, sí Ocho años De carrera Y tal ¿Y cuál era el asunto De O sea Tu papá tocaba música Era una casa musical No, no Mi papá es ingeniero químico Y abogado Además mi papá está medio loco Porque se grabó dos carreras El mismo día Que no tiene nada que ver Y eso no ha sido crack Pero entonces él era como Vamos a meter este pana En todas las actividades extracurriculares Que se puedan A ver en qué Yo a tu edad tenía dos carreras A los cuatro años Exacto Entonces nada Como que Quedó frustrado Porque nunca pudo Como hacer nada de música Pero él tocaba piano Y entonces ahí fue que No sé Quiso matar fiebre conmigo Y sientes tú que Cuando arrancas Tener Tener Sí Formación musical De alguna manera Así sea detrás de la cabeza Así sea partituras Así sea entender muchas cosas Sientes que te dio ventaja No te da Crees que es mucho más fácil Entrar a la música Cuando sabes Cuando no Porque todo el mundo Tiene procesos distintos Claro Bueno Yo siéndole Sí O sea A pesar de que lo dié Ese comienzo Sí creo que Ese desarrollo del oído Fue súper súper importante Y crucial O sea Creo que sí Me generó como O sea supuestamente Creo que esas edades Como que se desarrolla más Es lo que tengo entendido Como los idiomas al final Me imagino Ajá Como si aprendes inglés Siendo chamo Se te queda mejor Que si lo aprendes adulto Entonces fue como Sí O sea no sé De alguna forma Me generó como Una intuición Musical Que me ha ayudado muchísimo A lo largo de la vida Pero entonces Luego que me enamoré De la música Ahí sí estuve en guitarra Voluntariamente Ahí empezamos los misioneros Después también Me metí en clases De composición En verdad me metí en clases De todo De canto Me votaron De las clases de canto De hecho ¿Por qué? Porque Es que nada Fue obligada Es que nada Fue obligada O no me acuerdo Qué fue lo que pasó Eso fue como a los 12 Fue con Mayra Martínez La venezolana Que ganó Latin American Idol Pero me metieron Con mi mejor amigo En esas clases Y no me acuerdo Como que echábamos Mucha vaina Y como que nos votó Ah ok No Sabes que A mí siempre me parece Increíble Cuando estos artistas Súper famosos Dicen A mí me dijeron Que yo no cantaba bien Y mírame Ahora soy Shakira Sí, sí, sí En cuanto a ella famosa Que no cantaba bien Y en el coro Queda la maestra Llorando por unos años Entonces tú dirías Que Mayra no confío en ti Y que no, no, no Eso es exactamente Lo que acababa de decir Titular Es lo que estás buscando Un titular No, mentira Pero O sea, siento que de alguna forma Todo lo que me estás contando Es que estabas un poco claro Que si ibas con la música Y era lo que te querías dedicar O sea, lo sabes Lo sabías Lo empecé a saber Cuando empezamos los mesoneros Que eso fue como los 15 O sea, todas estas clases fueron De hecho Los mesoneros se origina Calín Que es el tecladista Nos metieron en clases de composición En ese momento Eso sí fue voluntario, creo Y aprendimos como a los 12 años A usar Pro Tools Los programas de grabación Y nos grabábamos Todos esos demos Horribles que acaban de hablar Que si no quiero ir al colegio No me atroguí Todo eso fue Calín y yo aprendiendo a grabar Igual de aprender Pro Tools A los 12 Sí te da una ventaja No, claro, total O sea, si estaban Estaban precoces O sea Yo tuve una hija a los 17 Y entenderás que Mi camino fue otra cosa O sea Mientras tú Estabas Tú, tú, tú Yo estaba en otra O sea Pero bueno Ahí como que Empezamos a componer Y ahí más o menos Es que se empiezan los mesoneros Y cuando empezamos a tocar Y ahí fue como Empezamos a disfrutar Pasó lo de Que ganamos el intercolegial Las bandas Que eso nos dio una gira Con diablitos Y nos empezamos a tocar A salir en televisión Sin esperarlo Porque comenzó como Un hobby en realidad Pero ahí fue como Oye, esto está bueno Y Y ahí es que empezamos Un poquito a soñar Ah, sería cool Pues como que Hacerlo Y en ese Y en ese como Ese interín Exacto Ya empiezas A la edad más Bachillerato Más todo esto ¿Hay presión Para que estudies algo O O tú dices Que no, yo quiero ser artista Y ya Bueno, como Como mi viejo Está loco El mismo carajo Que me obligó A meterme en la música Es el mismo que decía Bueno, pero tengo Un paracaídas Un plan B, ¿no? Claro Tiene dos carreras Tiene dos carreras El mismo No, tú no querías Que tu hijo dijera Que se dedica a la música Después de todo Entonces, bueno Igual yo siempre He sido demasiado científico O sea, yo nunca O sea, es loco Que ahorita vamos a hablar Mucho como de El trabajo creativo Que es tan subjetivo Y abstracto Pero yo siempre he sido Muy metódico O sea, yo soy más ingeniero O sea, a veces me considero Más ingeniero O científico Que artista Es algo que es raro Ya, pero entonces Asumo que eres ingeniero Ajá, perdón Pero no, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Ah, también eres ingeniero Yo soy ingeniero civil Claro Tú has fallado Una pregunta Sí, tú has fallado en algo Cuéntanos tus errores ¿En qué te ha ido mal? Falló mucho O sea, igual que eso En el colegio Yo siempre fui más de Matemática, física y química Eso siempre se me da demasiado Cambio que si historia Arte, castellano Lo peor Qué loco Es que, no sé Como que me da flojera Aprenderme las cosas De caletre Si no me gusta entender Un concepto Y replicarlo Entonces como que Matemática es eso Si entiendes la vaina No tienes que hacer mil problemas Simplemente entiendes Cómo funciona Y ya Entonces eso siempre La fórmula Siempre soy científico Es que soy súper científico Ok Ok, y entonces pasas Vuelvo acá al proyecto Vamos a A entrar creo que en la parte Imagínate que tienes Tenemos que hacer Tienes que hacer una canción Con nosotros Vamos a sentarnos los cuatro Hacer una canción ¿Cómo arranca el proyecto? Es como Arranca desde Una premisa Una idea O sea, ¿cómo arranca Hacer una canción Que yo lo trato de llevar Al paralelismo De un chiste de stand-up ¿Sabes? Que uno dice Tuve esta observación Anotas como una observación Y luego le echas como La vas como desglosando Pero a nivel musical ¿Cómo es? Bueno Eso fue cambiando A lo largo de los años Porque al principio Era totalmente intuición Y como accidente En realidad Entonces Eso Todo lo que es Los primeros discos De los misioneros Como hasta Pangea De hecho hasta hace poquito En realidad Todo era como un poquito Dejarse ya Solamente por la musa Y la suerte Un poquito Y el accidente Claro Entonces era como De repente Indeleble Era así Andaba todo Despecho De amor platónico De adolescente Y simplemente sabías De qué hablar Porque Porque lo estabas Quería Ajá Entonces era medio Como un poquito Ahí estaba muy artístico Muy de De vomitar el rollo Ajá Vomitar Exacto Literal Entonces Era como dejarse llevar Un poquito Y ensayo y error Y de repente salían las canciones Pero eso sí era 100% intuición Y entonces a veces Comenzaba Salía una guitarra Que nos gustaba Un riff Y bueno A partir de aquí Entonces de repente Lo llevamos al ensayo Y montábamos como que la canción O sea como Ni siquiera la canción Porque todavía no estaba Lo que se cantaba Claro Eso era como la música Y de repente Y después bueno Ajá O algunas sí las escribía Pero todo muy Por accidente en realidad Y no había una metodología Ok Nada Si era como Los sentidos Vamos a reunirnos Y a veces nos trancábamos Y no sabíamos Cómo terminaron las canciones A veces no salían O a veces salía una En 15 minutos De hecho Indeleble fue de verdad Como en 15 minutos Pero también También esa es el La ventaja Cuando uno está como Carajito también Que tienes esa misma Tente fresca Tú no tienes problemas Tú no tienes que decir Si pegó Si va a vender discos Cero Y no hay presión Es como Ay solo quiero hacer una canción Y ya Claro Ya salió Tengo esto Mari ¿Cómo tocarlo? Y el día que te pegue Indeleble ¿Sabes? Tú dices Bueno Ajá Entonces ahí después Cayó en una crisis Eso fue lo que pasó O sea Porque Como que También porno Como todo era muy intuitivo Y tal Y también muy dependiente Quizás de las Exactamente De narrar Lo que estabas viviendo Lo que estabas sintiendo Luego pasa lo de Eso Indeleble Que nos nominan A los misioneros Que tenemos cuatro nominaciones Empezamos a girar Y la cosa tiene éxito Y también como que Ahora ya no pasa Que para el primer disco Tienes toda la vida Para componerlo No hay nadie esperando nada Exacto Entonces como que Te puedes tomar tu tiempo No hay como Nadie está esperando nada No hay ninguna barra Que superar Si no es todo como muy Eso Que es una canción Y ya Sí, expectativa Entonces ahí Como que ese primer disco Fue mucho más fácil de hacer Pero luego cuando pasa esto De que ya Como que se crea un nombre Se crea una expectativa Y ahora hay que hacer algo Nuevo Diferente En menos tiempo Y mejor Era más o menos Claro Están más grandes Debería ser mejor Bueno Exacto Y ahora qué ¿Qué pasó con esa relación? Ahora quiero saber La actualización De una nueva canción Ajá Y además Exacto Y ya como emocionalmente Quizás uno no estaba En ese guayado Emocionalmente ya está Más grande Yo era un amor platónico O sea Ese chamba ni me paró Ya se salió al colegio O sea Tiene dos hijos Yo la vi en Facebook ayer No me importa Y entonces ahí Si era como Ay ahora ¿Cómo se hacen las canciones? O sea Jodido Y nos tomó Como cinco años Porque además Como que tampoco teníamos la idea Pensábamos que era como El primer disco que Bueno bueno Saldrá cuando salga Y nada No se nos ocurrió Que claro Podías estar girando Y tenías que estar Como pensando En el próximo disco No nosotros giramos tranquilo Y bueno Ese disco Llegará algún día Pero ya para el segundo Trabajaban formalmente Con Deadline O seguían Fue bien informal O sea Bueno por ejemplo Que no Que tú te equivocas Ay nos equivocamos muchísimo Tardamos como Cinco o siete Salió Exacto Tardamos como cinco o seis años En sacar el segundo De un disco a otro Pues que fue muchísimo Tiempo Pero también está En un proceso Que estaban creciendo Que están O sea Les pasó mil cosas En el medio Era normal En ese primer disco Sentiste que era famoso O sea tú dijiste Como esto Ah esto es real Esto Ok No porque nunca Hemos tenido como Yo creo que No se van ahí No De hecho a mí No me gusta mucho Como que es el tema De la fama Nunca es algo Que hemos aspirado O yo no Yo no es que lo aspiro Pero está ahí Pero está Si pasa cool Pero no es como Que ay yo quiero ser famoso No De hecho A veces pienso que si en No sé Justin Bieber Que si ese pana No puede Si salía Comerse Una Atormentada Ir a Shake Shack Que soy yo Tranquilo Pero de alguna forma Igual te afecta Como tú dices La expectativa Que puede tener la gente De un segundo producto Que tú quieras sacar Eso si afecta Y fue muy rudo Porque entonces Como que Uno a veces se le olvida Que la forma en que funcionó Era no pensando en eso Pero cuando eso está ahí Es bien difícil Como Como que Bloquearlo Y no escuchar a eso Y volver a Tengo que hacer algo Que me guste a mí Y que yo siente Que puedo defender Y no tratar de complacer Pero es bien difícil A veces como Eso Borrarse las expectativas Es bien difícil Y como entran entonces En este segundo disco Entonces como Como empiezas a crear Entonces esta metodología De trabajo Ajá Entonces como que Habían sí canciones Que eran un poquito Más biográficas Pero otras era como A aprender ahora Como a No necesariamente narrar Sino Hablar sobre algo O quizás una historia Un tercero Que te parezca interesante Y ponerte tú En esos zapatos Y Llevar el chisme A la canción ¿No? Un chisme Bueno Un chisme de mi amigo Que llega y tú dices Pero como que Ah te dejó Por Ah por otro Ok Y sabes Mira Luis Esa canción O hasta hablar de otras cosas También Otro tema Y tú me dedicaste A esa canción Cuando estabas De mi ex Empiezas como A pensar en otras cosas En otras ideas Exacto Y bueno Y también buscar otro sonido Y tal Y nos tomó un tiempo O sea Tardamos como cinco años En eso Y todavía Igual no había Mucha metodología Nos pasaba mucho Que de repente Escribíamos un tema De hecho En Cayo La noche Pasó mucho Y nos lo decían También los productores Como que Está bruta el tema Pero no tiene coro No tiene coro Como que no sé No generábamos mucho contraste Entre las Aquí me estoy poniendo Un poquito No, no, no Dale, dale, dale Sin miedo Pero no había mucho contraste Entre las secciones De la composición De la canción O sea De que De que un coro fuerte Que contraste bien Con la melodía Del precoro Con el verso Y que tú sepas Claro, no sé el contraste Del coro ese Que la gente está esperando Como aquel que explota Y pecábamos mucho En pensar de que no Porque si le meto Tres guitarras más O si le meto Que la batería haga esto Ya se va a sentir Que es coro Y en realidad Era algo más Desde la composición Que eso es algo Que he aprendido Más con los años Que aprenderá Que la canción Tiene que funcionar Guitarra y voz O sea Con lo más mínimo Si tú logras Que una canción funcione Guitarra y voz Y que todas las secciones De esto se siente Verso Esto se siente Que cambió sección A precoro Esto se sintió Que cambió a coro Ya la canción Simplemente con la producción Tú lo que haces Es complementarlo Y mejorarlo Pero tiene que funcionar Desde esa raíz Entonces antes nosotros pensábamos No, si le meto Esta batería aquí Tal Y nunca se va a sentir coro Si desde la composición Como que no está Sólido Entonces ese disco Fue mucho Un cangrejeo así De chapa atrás Volver a reescribir Mil veces Hasta que salió Pero fue difícil Eso es como En el que estaba viendo Una entrevista de Rick Rubin Que justamente Él es famoso Del productor Que es que quita Que justamente Cuando lo Menos es más Lo ponen Es como que quita instrumentos Y quita cosas Y quita hasta que llegue Justamente a eso que dice Que es como que la versión Más chiquita Total Y es más difícil Hacer algo Simple que funcione Que eso Tirarle cosas ahí Como para maquillar Que es como para maquillar Pero en verdad Tienes una carencia Original Ajá Sí Es básicamente Llenar esa carencia Sí En esos procesos O sea Sé que eres compositor Pero como que Te sientas tú solo Balanzando ideas O sea Como que el escribir Como tal Me da curiosidad De cómo pasa O sea La escritura como tal Balanzando ideas O tienes unas ideas Anotadas Y las vas sumando O sea digo yo más ya para Pangea Porque siento que este fue Este fue entre ustedes Creciendo y tal Llegan a Pangea que dice Bueno ya tenemos que ponernos Un sistema Están establecidos Total O sea bueno Eso lo fui aprendiendo Más bien como ya Mi carrera como compositor Exacto Para otros proyectos Que es cuando Ya nos mudamos para México Ajá Yo gracias a un amigo Que en ese momento Trabajaba en Sony Ah bueno ahorita volvió a Sony Francisco Granado El oso Exacto Él como que Me dijo bueno Ahorita que estás aquí Te interesaría escribir Para otros proyectos Y yo bueno Puedo intentarlo Pero igual todavía No es que tenía mucha metodología Pero todo por intuición Siempre lograba Por oído Como entender Bueno aquí se siente que está bien Pero a veces no entendía mucho Por qué O llegar hasta ahí Era mucho por ensayo y error ¿No? Y entonces luego ahí Conozco a Agustín El otro de Lagos Sí Mr. Ian Debit Exacto Que también es Maricón Super songwriter Productor Etcétera Y bueno me tocó trabajar Con muchos autores diferentes Y con Agustín La primera sesión que tuvimos Que ahí es como cuando Hicimos como mucha química Llegamos a la sesión Y yo claro Llego así Y pienso que vamos a componer Bueno como siempre he compuesto Toda la vida Que es un poquito Ensayo de error Y nada Tira una guitarrita Ah eso está cool Ah bueno Y tira esta melodía Y de repente Ah eso está cool Y vas ahí como medio armándola Muy por accidente Pero con Agustín Fue diferente Y que oye Yo suelo escribir Como desde el título Y desde la premisa ¿No? Guau Y entonces De hecho tuvimos dos sesiones El primer día No tocamos Ningún instrumento Y tú Esto es una Y yo tenía una ansiedad Marico horrible O sea El coño de su madre Que marico Es que Y que Este churro de raro Porque no estamos tocando nada Marico Que vivimos a hacer música Bro Sentado ¿Este tipo ¿Tú quieres que yo lea poesía aquí? ¿Vamos leyendo los versos? ¿Qué quieres que escriba A partir de Reset? Ajá Literal No se me ocurre nada Ajá Literal Entonces era como muy difícil Entonces Pero como me decían No Vamos a O sea Que es un método Que se usa en Berkeley De hecho Ok Que es el que usa John Mayer Entonces cuando me dijo eso Dijeron Ah bueno Vamos a probarlo Claro Te lanzaron Lo suyo Te lanzaron en tus labios Y yo soy extra fan O sea Soy el grupo John Mayer número uno Entonces Brutal Y entonces sí Como que Vinimos Entonces bueno Él tenía una lista de títulos tal Y entonces vinimos por el título Y entonces esto Sí es como Writing from the title Y es un De hecho cualquier persona Que quiera componer Les recomiendo eso Porque te ayuda a organizar O generar una metodología Para el trabajo creativo Ok Muy cool Porque también la gente piensa Y que no Eso es demasiado rígido Es demasiado robot Y en verdad Arrancas de una premisa De una frase ¿No? Sí De una palabra Algo que te dispare Una palabra que te gusta Entonces luego a esa palabra Le buscas un ángulo ¿No? Claro Entonces por ejemplo Vamos a dar el ejemplo Tuviste Reset Entonces así fue Que compusimos Reset Por ejemplo Pero no fue en esa asesión Fue otro tema Que íbamos a escribir Para Ricky Martin En ese momento Que también era bien raro Para mí Viniendo al rock Dale dale Es el comentario que lanzas Y uno dice Voy a fingir que no hay Ricky Martin En tus frases Ricky me estás criando No pero al final No quedo igual Así que tranquilo No estoy chapeando Maldito Ricky Martin Andamos Ahora te odiamos Pero Arranca Tienes Reset Ponle Ajá vamos a dar un ejemplo Entonces Reset Entonces Eso puede tener Mil ángulos O sea esa palabra En verdad te puede ayudar Para varios lugares Pero bueno Digamos que la intuición Te dice algo De volver a comenzar Pero puede ser De volver a comenzar Una relación O puede ser No sé Pueden haber muchos ángulos Que le puedes dar a esa palabra Por ejemplo En el caso de esa primera sesión Fue trampa Por ejemplo Era la canción O sea el título era trampa Trampa Entonces como que oye Pueden haber Varias cosas Por ejemplo Caí en la trampa Caí en la trampa Yo le puse una trampa Ajá O me hiciste trampa O eres una rata Y me jodiste Quién sabe O sea hay varios ángulos Que puedes buscarle En ese caso fue Más bien como Eh Como que Me hiciste trampa Cuando empecé a salir contigo Porque yo pensé Que esto era para la joda Y me enamoré Y de repente me enganché Pero ese es un ángulo Bueno Además que termina cool Exacto Entonces claro Entonces la idea es más o menos Un poquito de eso Buscar palabras Y buscarle un ángulo Interesante Un twist Nosotros siempre tratamos Buscarle noel Evidente ¿No? Y eso hace como interesante La canción Hay muchas canciones De tu composición Que es como que Van, 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 van Y al final hay un twist Que es como que bueno Ajá Ok Bueno sabes que Cuando caminemos por estas calles Sí te voy a extrañar Después deciste O sea Tienes como eso De ponerle un twist Ajá Sí Hay muchos recursos Por eso te digo Que aunque uses Metodología Es un universo De cosas que puedes hacer Entonces luego De conseguirle el ángulo Pero ajá Tienes eso Trampa, ángulo Y los dos van lanzando O sea los dos La sesión Los dos se van lanzando ángulos Entonces la primera sesión Ajá Entonces la primera sesión Fue hablar Hablar Sobre Strine Entonces yo también Estaba bien incómodo Y que bueno Pero marico Prende la computadora Invítame a una cerveza O sea Esto es como una terapia O sea Estaba bien incómodo Al principio Y que verga No sé si esto va a salir bien Porque no es como Yo estaba acostumbrado a escribir Y Eso Después de tener el ángulo Esta metodología Que utilizamos Es como No bullshit Lo importante Shut up And get me to the chorus Dame el coro Eso es lo importante Eso es como la El resumen La tesis de la canción Entonces Ahí luego La metodología Que usamos es Ahora vamos a buscar Ya tenemos el concepto Ya sabemos que es que Ajá Que Me hiciste trampa Porque yo pensé Que estábamos para la joda Y de repente nos enganchamos Ok Ahora tenemos que buscar Donde le conseguimos Un spotlight A ese título Porque queremos Que el título sea trampa Ok Entonces es buscar Un lugar dentro del coro Como que Una frase que cante bien trampa ¿No? Ok Entonces se van construyendo El coro en función De decir trampa Con el ángulo que queremos Ajá Entonces queremos Que empiece el coro Con me hiciste trampa O queremos que más bien Vas preparando algo Y después concluyes Caí en tu trampa Al final Por ejemplo Tú dijiste ahorita Estabas hablando Que si yo te lo advertí De los masoneros Por ejemplo Esa termina Con el te lo advertí Entonces comenzamos Entonces dices Cuando estés por esas calles Que conmigo visitaste Y repitas esos planes Y todo Después te acordarás Debería ser te acordarás Pero yo sé que hice Te recordarás No sabemos hablar Son compositores Más no gramáticos Ya sale Te lo advertí Y ahí entonces más bien Preparas todo Para conseguirle un spotlight Entonces eso genera Como una tensión Ajá Te acordarás de mí Te lo advertí Entonces el título Tiene un spotlight Entonces siempre buscar Como que Dónde meter el título Dentro del coro Dónde resalte Para que cuando escuches La canción La escuches y digas ¿Cómo es que se llama ese tema? Ya sabes que Automáticamente O la escuchas en radio Y ya sabes Es una forma de crear Sí, pop songs De hacer algo catchy Ajá O sea Nosotros en una escala Muy amateur Hacemos canciones a veces Y usualmente a veces Me siento a escribirlas Yo O sea ellos lanzan chistes Yo armo como una idea Sí, nosotros somos un desastre Escribiendo Un desastre Nuestro proceso en verdad Es como Tenemos el concepto de la canción Exacto Decimos como que Bueno hay que meterle chistes No sé Hicimos una de reggaetón Mojada se llamaba Ok Y la idea era que La chica se mojaba demasiado Era como un reggaetón Ya era prepante Bueno Buena compositora ¿Por qué? Mira, mira No, pero te lo digo Por ejemplo Hay elementos importantísimos En la composición O si quieres hacer Un problema Al final en la música No hay reglas Tú puedes hacer lo que quieras Y arte es arte Y ya Pero por ejemplo Si quieres hacer una canción Esa que tú dices Pegajosa, cachi O tenga chance De que llegue a mucha gente Por ejemplo Ahorita decías Ah, la canción se llama Mojada Y quisiste Bueno El coro sencillito ¿Cómo era? Mojada Mami, tú estás mojada Mojada Y el elemento de la repetición ¿Cómo se llama la canción? Mojada Es hora Te lo dije en mil doce Claro, claro Entonces, sí Hay recursos eso Repetición Formas de resaltar al título Y aquí Te sientas con Agustín Trampa Hacen el coro Dice trampa Al final Ese coro ya lo escriben O sea, antes de sentarte A la música Tienes las dos líneas del coro Tienes la línea Entonces, bueno La primera frase Entonces era como Bueno, vamos a buscar Formas de cantar La palabra trampa Entonces me acuerdo Esa era Me hiciste trampa No, me hiciste trampa Me hiciste trampa Esa era la primera Y ya Era repetición Y teníamos varias opciones Entonces había varias formas de cantar Después de esa canción Después reescribimos el coro Y por ejemplo Hay otra Que hicimos conservando De esa canción Y por ejemplo La reescribimos Y es más bien comenzada La canción Era ahí que Me hiciste trampa Y repetía Pero bueno El punto es que puedes Concerlo comenzando Lo puedes hacer terminando Hay varias opciones Pero entonces Estuvimos hablando Ah, mira Aquí canta bien Y tal Toda la primera sesión fue Bueno Hablar del coro Ya sabíamos que iba a cerrar con el coro Íbamos a hacer unas frases Y cerrar Cool Ese fue el día uno Y yo que marico Con las que no tocamos Todavía después Y mañana veo que este pana Sí, que me marico Yo ayer tuve Bueno, hoy de nuevo Que la ella se juntó Y en el trabajo Que la ella En el nuevo trabajo Pero entonces Una vez que ya sabemos De qué vamos a hablar Cuál es el ángulo Y cuál es como el resumen De la canción Ahí sí Agarramos la guitarra Y empezamos a musicalizar Y vamos directo al coro Y buscamos Y le ponemos melodía A eso Y creamos ese coro Y luego De ya tener el coro Que era lo más importante Ya el coro funciona Y resume La canción Muy bien También el coro ¿Qué es? Es como ¿Saben como Cuando las películas Bueno, cuando Esto es burro de viejo Pero cuando tenías Que hacer un DVD Y leías como el resumen O bueno O en Netflix Sabes que te dan Como un resumencito La sinopsis Una sinopsis Eso es lo que siempre Buscamos hacer con el coro Ok Claro, que resuelva Y tú ya sabes De qué habla Y ya Que se defiende solito Claro Entonces luego En los versos Buscamos desarrollar Cisterna Hablar de la cisterna Claro Ideas que tengo por ahí Buscar como ahora Desarrollar Ese mensaje Entonces es como También como Escribiría un Escritor de una película Tú sabes Bueno, tenemos este personaje Que Que se yo Va de acá hasta acá Entonces ahora Tú lo que tienes Ya sabes que va de acá hasta acá Y comienza así la película Y termina así Y esto trata la película Ahora vamos a ver cómo Es el camino Del personaje de acá hasta acá Y eso es lo que hacemos En los versos Y el percorpo Entonces esa es más o menos La metodología que usamos Y entonces En esta metodología Obviamente la repites O sea, obviamente Después empiezan a trabajar Bien juntos Ajá, no Salió el tema Y nos abre mucho puerto No, ya yo espero que en algún momento Se haya bajado A esa tensión No, no, no Una vez que terminamos el tema Estoy querida de marico Que arrecho Nos seguimos arrechos Lagos Se pelea Y a mí me pasaba mucho Que por ejemplo Componiendo Cayo en la noche Lo mismo el problema Es que la canción no tiene coro Nos pasaba mucho Era porque a veces Como todo era muy intuitivo Y a veces un poco desordenado Yo sabía la premisa De la canción Y la iba a escribir Pero lo decía todo Lo que tenía que decir O lo más importante Lo decía en el verso Entonces cuando vaya del coro Es que ¿Qué coño vas a decir? Ajá, me gasté Las mejores balas Sabes que si Imagínate Avengers Y entonces Y que bueno En el primer verso dice Maricotanos Mató a todos Agarró la vaina Y los bichos ganaron Y ahí Bueno Bueno Y ahí Es que Puro Poco crédito Poco crédito Poco crédito Entonces me pasaba mucho eso Pero claro Uno como que no No se da cuenta De por qué pasaba Entonces este método Me ayuda mucho a organizar Sobre todo Porque yo siendo Toda mi vida He sido yo un poco más Hábil musicalmente O de melodías Arreglos Acordes Y O sea También obviamente Sé escribir letras Pero como que siento Que lo que me sale más fácil Es lo otro Entonces como que Esto me ayuda mucho A hacer más fácil El tema de las letras Bueno es que al final Eso es Mente ingenieril Claro O sea Agustín te destapa La parte La parte ingeniera Si lo puedes hacer Así sale mejor Ajá Y una pregunta O sea A lo mejor Tú tienes más claro Bueno mentira No lo sé Pero pensaría Que tendrías más claro Escribir Para ti Para los mesoneros O para Aguato O para Lagos Y tal Pero qué pasa Cuando te llega Otro artista O sea Cómo te pones En ese papel O sea Te sientes con el artista Te sientas solo Bueno Ahora No Usualmente Nos sentamos con el artista Ya casi nos hemos de escribir Como que nosotros solos Para mandar Normalmente ya nos gusta Sentarnos con el artista Primero para saber Qué es lo que busca De qué quiere hablar Con qué está cómodo Qué es lo que quiere Y siento que también Cuando el artista Está involucrado Como que en la sesión Y está en el cuarto Primero es más probable Que le guste el tema También Porque es una cosa Que ya también Lo construyó Siente que es de él Ajá Total Y para nosotros Es un poquito más fácil También Porque ya tienes Un feedback inmediato Haces esta idea Coño no me gusta Y si probamos algo así Ay bien Y entonces ya está más fácil Pero tienen que hacer Una estudiada Sí Normalmente ya escuchaba Un poquito más Como su repertorio Lo último que tenía O más o menos Cuáles son su estilo De letras De melodías Y ahí nos sentamos Con el artista Y te pueden llegar Con una idea Disculpe No, no Tengo una duda Con lo de las letras Por ejemplo Te llega el artista Con las palabras O tú se las sacas O tú se las propones Como que yo creo Que tú siempre hablas De desamor ¿Quieres irte por ahí? O más bien quieres otra cosa O te las trae Él te dice Mira quiero una canción De acá a acá Pasa de todo Entonces como que ahora Gracias a esa sesión Que tuvo con Justín Y salió muy bien Como que empezaba Ahora después Ya no había vuelta atrás Como que empezamos Y todo lo que escribíamos Como que lo grababan Los artistas Y entonces como que Se adoptó Y luego es que eso Lo llevamos también A los masoneros Y por eso Pangea Todo fue hecho ya Con esa metodología Y siento que si hubo Un salto de nivel En cuanto a composición Se trata Ya puedes decir Que si te gusta más Uno u otro Pero al menos A nivel yo creo que De craft De la composición Creo que Hubo un salto cuántico Pero entonces Cuando tienes otro artista Siempre tratamos como Mira últimamente O sea De qué estás hablando O a veces te cuento Mira tuve una pelea Con mi pareja O qué sé yo Y o de repente Terminé Y siendo O sea Te puedo contar una anécdota Y tú tratas ahora De sintetizar Hacer una sinopsis Bueno busquemos Una historia cool O una forma cool De contar esta experiencia O pasa que tenemos Una lista de títulos No pasa Luis No es cool O a veces tengo Siempre vamos por una sesión Preparados Y tenemos como una lista De títulos O premisas Y ya como prehechas Entonces eso nos ayuda mucho Porque a veces hay una A veces hay semanas Que te toca eso Hacen cinco días Siete temas Que se yo No pero Dios mío Súper fuerte ¿Hay algún tema Que te traves? ¿Hay algún tema Que tú digas Cuando el artista Te sale por ahí Y tú dices Coño este tema No lo manejo ¿Sabes? No me ha pasado Pues o sea Porque Tendría que ser algo Demasiado trancado Porque hay que disimular También pues Fake it till you make it No pero Yo creo que Y que bueno Sabes que tengo un fetiche Con los pies Buenísimo y tal Así que no te gustan los pies Y que bueno Ajá Eso tiene que ser Un género Una cosa Yo digo Y quiero hacer una canción De que cada vez que Mi novio me mama el pie Me incomoda Merga No sé Ok Vale vudú Pero No me ha pasado A ese nivel No Y te ha pasado bloqueo Sí Hasta hace poco tuve Y todo Pero ¿Cómo sales? Sí porque Esa es una pregunta clásica Esa es la pregunta hermano Pero que pasa en todas las ramas Bueno Entre eso En Caiga a la Noche tuvimos O sea En ese segundo álbum Tuvimos bloqueo Y es lo mismo Por las expectativas Te trancas O a veces te falta un poquito vivir Entonces a veces es bueno Como alejarte un poquito O sea Parar un ratito Vivir un poco Y como volverte a inspirar O sea Volverte Empezar a terminar relaciones Buscar novias por Tinder Y terminarlas Y decir Tengo temas No pero sí A veces pasa Si tienes que vivir A veces te puede pasar De sales Y te echan una pega Como un pana Y te echa un cuento Y dice algo De una forma súper interesante Y Y en realidad Está bueno Y lo anotas Y ahí va Era como Tú que Tú que A veces nosotros Pero parecen los lugares Más inesperados Esas cosas O sea Pero tienes que salir Tienes tú que decir Hoy voy a O voy a ver una película Voy a ver un documental Voy a ver algo O sea lo que sea Eso te ayuda mucho En el caso de comedia A nosotros nos ayuda mucho Daniel comparte que Ir a lugares raros Lugares raros Donde no tienes nada Que ver Que tú no conoces nada Que tú no entiendes nada Y vas y dices cosas Y es como que Qué loco esto Y te desbloquea cosas Te desbloquea cosas Y a veces simplemente Ni siquiera es que te sale la idea Y que uh ya no tengo la idea Pero a veces simplemente Te pone como en un mood Te pone imágenes distintas En la cabeza O sea te pone como que Estás en un estado de ánimo diferente Que es más propicio Que Algo Pero sí Bueno El libro Esa es básicamente la premisa Hay un libro de Julia Cameron Si no me equivoco el nombre Que se llama El camino De la creatividad Del artista Del artista Y Es como para bloqueos creativos ¿No? Y es una autora Que te dice como que Mira Es super heavy Y hay dos cosas A las que no puedes fallar Una Es que te tienes que parar Y escribir tres páginas diarias Ah wow Bueno Hubo un día en que yo dije Pero es que ya no tengo tanta vida Ya no sé qué escribir Tienes que vivir más Es justamente eso Y la otra es Una vez a la semana Tienes que tener una cita Contigo mismo Inamovible Y tú solo No es que la vas a decir No que mi no había cita Y terminé yo En unos lugares Y que Bueno Estoy aquí Vamos a ver Qué hace la gente O sea un poco de ver Qué está pasando Ver qué se te prende En el cerebro Total Y van muchos restaurantes Pero sí Sí Es un poquito de eso Es un poquito de eso Y bueno Por eso esta metodología Es muy cool Porque cuando Ya venimos con premisas listas Entonces yo como que Porque puede pasar Que mañana Sale una sesión Imagínate con un artista Demasiado heavy Y de repente No estás inspirado Y entonces de repente Todo que imagínate The Weeknd Y tal Y te sientas con The Weeknd Y que bueno Hay que hacer un temazo Marisco Y hay que O sea Bueno Ya me era Eso por decir Hay que sacarse el huevo aquí Para que vean Como esas canciones es lacra Claro No puedes llegar Con unas premisitas Ahí Pero puede pasar Que no estás inspirado En ese momento Entonces lo cool de esto Es que si ya tienes Como adelantado un poquito Abres la lista Y ah mira Yo tenía estas premisas Y yo tenía estas ideas O tengo este concepto Y vas diciendo Entonces cuando componemos Con otro artista Muchas veces Imagínate que El artista no está inspirado O no sabe que quiere O sea Ah bueno Sacas aquí Entonces Ah mira yo tengo este título Que puede ser una historia Que pueda hablar así De esto O también tengo este Ah y eso me gusta Ahí es al revés Ahí es más como que Entonces ya tienes como Ajá Y tienes ya como un poquito El trabajo para hecho Entonces ya sabes de qué hablar Entonces ahí es mucho más fácil Componer Porque no O sea Ahorita a mí me desespero mucho Llegar que hice una sesión De composición Con otro autor Y de repente Como que no Eh pa mucho gusto Y te agarra la guitarra Y empecé a cantar Porque tú y yo Y como que marido No sé ni de qué vamos a hablar Como que es más difícil Como que tener Las dos cabezas Trabajando en una misma dirección Si no hay dirección Claro Entonces esto ayuda mucho A saber ya De qué vamos a hablar Entonces siento que es una forma Muy eficiente de organizar Como esta parte creativa Te ha pasado que Tienes al artista al frente Si sacas tu premisa Dices tengo esta Que suena trampa Y empiezas Y a mitad de verso Dices coño Esto era bueno para mí Si Si Ha pasado un par de veces Por eso también he aprendido Ya un poquito Con los años Porque al principio Si era así Mucha generosidad Y me dijo Marico Lanzábamos todo así Y tal Y de repente Dije coño Eso estaba buenísimo Es un palacio Entonces ahorita Tratamos mucho De que cuando hacemos Una sesión de coautoría Para un artista Que venga mucho Del artista también No mira Que estás viviendo Que estás hablando Ah mira bueno Esto lo podemos quizás Tirar por este ángulo Entonces esto que estás viviendo Y es más cool Porque también es más de De esa persona También esa persona conecta más Porque es más lo que quiere decir Es más de él De alguna manera Y uno no da las de uno También A veces pasa Ay que coño Que es demasiado buena Tú deme la frase Yo tengo eso bonito Pero yo no pongo Sí, 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 sí O sea Sí, nos ha pasado Nos ha pasado Por dar un ejemplo Hasta con Lazo Nos ha pasado Que temas que quedan Demasiado brutales Marico Estás seguro Que lo quiero usar O sea Es como que Sí Empiezan al revés Empiezan a sabotear A mí me parece Que es burda De mierda esa canción Yo creo que Yo creo que Con Cami Menos Sí, sí, sí Ahora eres Compositor Músico Productor Ahora cómo es más o menos La parte tuya De ahora la música Ya tienen la letra Tienen toda la parte Cómo es ese proceso De hacer la música A mí me pasa Que es que Nosotros trabajamos En trabajo creativo Pero comedia Y para mí la música Es como magia O sea Una cosa que no entiendo Disculpa que te interrumpas No te pongas humilde Porque está Luis acá Sí Tú tienes ya Como un año En piano En tus clases de piano O sea Ya estás entendiendo No te pongas nervioso Pero muy novato Muy novato Pero cómo es el proceso De eso Porque a mí A mí me parece Que es como Es muy Es muy etéreo Es muy Siento que no tiene Un proceso tan estricto Como Tan metodológico Como dices El de la letra Siento que la parte De la música No tiene un proceso Fíjate que lo de la letra Te ayuda a organizarte Pero igual tienes que Igual tienes que Saber qué vas a decir O sea Como que De todas maneras Como que Hay una parte Que si es Ahí sí ya No hay ciencia Que es literal Pero te vas a Llegar Pero te va a llegar Pero te llega igual Te llega igual De un sentimiento Porque si vas a hacer trampa Y la trampa La agarras desde la parte Me hiciste trampa Y ahora me enamoré de ti Igual es una canción más alegre O sea Ya sabes que el ritmo Depende Porque fíjate que A mí las canciones Que más tristes me ponen Son las que tienen Una letra Súper mega triste Y la canción Es un poquito esperanzadora La música Ok Esa de una me vuelve Diez veces más triste Que una que sea Como totalmente trágico Porque siento Que es más triste Como tener esperanza Dentro del Desastre Claro Estás tocando la boda Mientras ella se casa con otro Es ese sentimiento Es como la película Que la película Yo le llamo El pornodrama Que es como cuando En busca de la felicidad Que todo Ay que es una tristeza Que todo A cuando es un poquito Más equilibrado Y cuando te lanza la tristeza Entonces la tristeza Te da demasiado más duro Claro Pero me acabo de volar al coco Diciendo una música Más esperanzadora O sea dije Ah claro No todas las canciones Que yo he escuchado Tristes Tienen un ritmo triste Claro O sea acabo de decir Que ah Como Como Julia Y eso que esa Tiene un poquito de nostalgia Pero si pasa mucho Entonces Es jugar con las emociones ¿No? Y transmitir En realidad Pero bueno Aparte de la música Es eso Ahí si te diría Ajá Tú estás hablando también De estudiar Y eso Yo creo que es muy útil Hay mucha gente que dice Que no Que cuando estudias demasiado Pierdes un poquito Esa ingenuidad Yo si creo que son herramientas Y al final Lo mismo Como que cuando uno aprende Como ciertas Cosas como Recursos Herramientas Literal Ya tienes más poder Sobre lo que quieres hacer Ahí ya depende más Del criterio de uno De No irte Demasiado Hay un fenómeno típico De los que estudian Merckley Que es que Marico Mira el nuevo acorde Que me aprendí Y es una n Y suena a mierda Pero marico Para el nivel técnico Como que aprender también A veces A entender que menos es más Que esa visión Es súper importante Por ejemplo Por eso que yo admiro mucho A John Mayer Porque a veces Son canciones con que Tú sabes que él puede hacer Cosas mucho más complejas Pero él decide Mantenerlo simple Pero lo toca De la manera más Espectacular Y se enfoca en transmitir La emoción Entonces trabaja En pro de la canción Entonces La parte de la música Es mucho también Sobre eso Y eso lo hemos aprendido Con los años también Trabajando con otros productores Con Héctor Castillo Que también produjo Los primeros mesoneros También obviamente Con Agustín He aprendido mucho de eso Y es eso De siempre trabajar En pro de la canción Por eso es que nos gusta Componer desde Guitarra y voz También a veces Porque es lo más mínimo Entonces ahora tú tienes Que buscar con la música Sumarle A esa emoción Y Y a veces sí Es un poco Ahí sí entras Como en mini trance O sea O estado alfa De pum Te empiezan a llegar ideas Y ah Si se meto esto aquí Y esto aquí A veces pasa que tiras Todas las ideas Y después dices Ok ahora Voy a mutear estas cosas Y mantenerlo más simple Pero Pero siempre es mucho de eso Trabajar en pro de la canción Asegurarte que no Es que Marica me compré Este nuevo bajo O me aprendí Esta nueva vaina Y entonces de repente Justo cuando va a entrar El coro No No O sea Es como tratar siempre De jugar en servicio La canción Y eso es una visión Muy de producción Y que tan colaborativo Es el proceso A mí me pareció Fino por lo mismo Te digo Yo no conozco nada de música Pero vi que sí El documental de los Beatles Y me pareció increíble Porque era ver un Él trabajaba muy como Los mesoneros Al principio Al principio Era todo muy libre Y todo así Ajá Y muy espontáneo Pum Me salió esto Pero verlo fue como O sea Alguno tenía una novia que odiaba No entendí No entendí O sea Que me dio todo Eso es lo que no entendí Pero eso Es como que Cómo se negocia O sea Porque siento que Hay mucha negociación allí Porque allá sí entran De que son más Y Cada quien quiere Poner su marca Dentro del proyecto Total O sea Creo que ahí Bueno también Mucho trabajo de los egos También de aprender a Trabajar en servicio Al equipo Y a la canción Y tratar de 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 no estar tan apegado A que O sea Soltar como las ideas Como que Mira Me gustaste ya Pero si no te gusta No es que no te gusto Y yo Y que te parezca Y soy una mierda Claro O sea Como no No llevarlo tan personal Es solo una idea ¿Sabes? No todas las ideas son buenas Siempre lo decimos en nuestro podcast Y es eso O sea Ir pichando ¿No? Y la verdad que O sea Si alguien lanza una idea Que me guste más bien Marico Que huevo eres Huevón Vamos a meterla O sea Andar más en ese trip Porque si te pones un plan de No es que yo quiero poner Todas las frases del tema Coño No trabajas en servicio a la canción Entonces yo creo que Lo más importante es eso También Pero bueno También es eso Trabajar con gente Que tienes confianza Porque también el proceso De composición Es muy íntimo A veces revelas cosas También muy Muy personales O eso También es poner una idea Con Con el chance Que te digan Verga No me gusta Es una mierda O sea Tienes que tener Siete confianza No Luis beso de tres No en esa canción No Esa no 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 Esa no La hago beso de tres O sea pega duro Pega duro Claro Aquí te estoy dando una idea De otra ley No creas Es un título Pero Pero sí O sea Como que es un proceso Y a veces Cuando Pues muchas veces En esta carrera de compositor También como Para otros Que Conoces a gente Para mucho gusto Y puedes ser un Para nada de Canadá Que no conectas nada Y empecé a tirar O sea Si es un proceso de De adquirir Pero que también Te nutre O sea siento yo Muchísimo Aprendes A trabajar con un montón De gente Pero por eso Es muy importante Como tener esa mentalidad Un poquito de Eso Como Como coautor Estamos aquí los dos Trabajando en servicio A esta canción Y buscarlo Mejor que quede Y no tratar de De venir de Tienen que quedar mis ideas No necesariamente Si tú lanzas algo bueno Te lo voy a decir de una Y Que bien Porque entonces Alguien hizo una idea brutal Y no tuvo que crearla yo ¿Sabes? Como que Brutal También te gusta trabajar en equipo A ti te gusta trabajar en equipo Mucho Tienes tres bandas O sea es obvio que te gustan Te gustan las ideas Total Y eso es lo cool Que también Trabajo con En los proyectos que estoy Trabajo con gente muy talentosa Que respeto Y que admiro Entonces así Es muy fácil Más bien Cada vez que lanzan una idea Y que es buena Se los digo de una Y Exacto Es algo Tienes que andar en esa mood Si andas en burda Pensando en ti Y tu ego Mejor entonces Ser solista Y como pon tú solo Y ya Pero Que también es un camino Es un camino Pero igual creo que Esa mentalidad No te lleva a lejos Es como Si estuvieras en un equipo De fútbol Y entonces el defensa Quiere a veces Meter todos los goles Y es como No marico A veces es mejor que la pases Y ya Si estás escuchando Para que el otro pana Mete gol Y ya Y si el mete gol Vas ganando el partido Te conviene Es bueno Porque después Messi Se va del equipo Y mira Ese Barcelona Se viene para abajo Hay algo que a mí Hice además Como una conexión Te cuento Nosotros Siempre hacemos Sketches En todos los episodios Y el sketch Lo hacemos Depende del tema Del episodio Nos tocó una vez Un tema Era espacial Y había demasiadas trabas De inicio De la vida en Marte La vida en Marte Entonces Era igual Intentamos buscar Como un ángulo Y era como Bueno Tenemos uno Una barrera de producción Muy grande Uno que es El espacio Una nave O sea es caro Entonces tienes que llevar Como que ahorita No podemos ir al espacio ¿Cuál es la siguiente idea? O sea Arrancamos de una vez Con un montón de cosas Y No nos llegaban las ideas No llegábamos a conseguir El ángulo relacionable Que nos gustara Estábamos difícil Y hay una cosa Que nosotros hacemos Que creo que Full gente sataniza Que es como Buscar referencias Nosotros literalmente Ponemos SNL Ponemos Key and Peel Ponemos sketches Que respetemos Y cómo lo resolvieron ellos ¿Sabes? Cómo lo resolvieron ellos Claro Pero hay limitaciones De producción sobre todo O sea Cómo pasó eso Y que Oyendo tu podcast Podcast de los misioneros A veces se sientan simplemente con Tengo esta canción Que me gusta O sea Si siento que hay un tema Referencias Claro Si hay referencias Que hay gente que lo sataniza Que dice como que no Y ustedes lo Ajá Lo usan Me gustaría saber eso Para mí la única diferencia Es los que lo dicen Y los que no lo dicen Pero todo el mundo Tiene referencias Todo el mundo Tiene influencias Claro Y en verdad casi que O sea Todo está hecho Más bien uno Simplemente Bueno Esto también lo dice John Mayer Siempre hablo de él Pero por ejemplo Él habla algo muy cool Que él dice que Tu identidad Sale cuando Tú fracasas A limitar Tus referencias Porque al final Tú nunca vas a poder Hacerlo igual O sea Imagínate que yo quiera Hacer una canción Como Jimi Hendrix Yo no soy Jimi Hendrix Entonces Nunca la voy a poder hacer Como la haría Jimi Hendrix Pero la voy a hacer Como Luis piensa Que hace Jimi Hendrix Y ahí sale Luis O sea Como que Eso pasa Nunca lo vas a hacer Igual que tus referencias Nunca Porque tú eres tú Además que creo que Te establece como una forma De visión Al menos De lo que quieres hacer Y eso siempre te Encamina a algo No va a terminar igual Evidentemente Pero al menos te dijo Como que Ah voy para allá Para allá es como es Sí total Entonces capaz cuando Para dar ejemplos Imagínate que eso John Mayer llega a un punto En una canción Y dice Ah aquí voy a agarrar para acá Porque mi referencia Es Eric Clapton Pero resulta que a mí En ese momento Pienso que Mi referencia es Alex Turner De Arctic Monkey Ok Entonces me termino Yendo para otro lado Y que no iría John Mayer Entonces termina siendo Luis O sea Es eso Pues uno también es un poco Lo que ha absorbido Y agarras Y lo que está absorbiendo Cambiaron de alguna manera Tu referencia O sea Es obvio Que Que Mesoneros Araguatos Es rock Y Lagos ahorita es como Es música mucho más urbana Elegante y bello Los dos Pero es más urbano Te cambiaron las referencias Empezaste a oír otras cosas Dijiste bueno Necesito yo Entender un poco Cómo haría música urbana Luis ¿Sabes? Cambiaron tus referencias Empezaste a buscar Y o sea Sí 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 Total Porque Pero es cool Porque eso Es que lo mismo pasó con Lagos Por eso la identidad de Lagos sale ahí Porque Tú te sientas con otros autores Quizás urbanos Y sus referencias pueden ser Que se yo O Bad Bunny O lo que sea O Tiny Pero yo estoy pensando Es en John Mayer O tal Entonces Pero traducido en una clave De En un contexto De una canción Quizás con un ritmo más urbano Entonces es muy raro Porque Traemos cosas de otros lados De otros lados Y también Agustín Tiene influencias de otro mundo A veces más del country A veces Claro Él tiene también más influencias del urbano Pero cuando se mezcla eso Entonces Es como un carajo más alternativo Pensando cómo Supuestamente haría Urbana Ajá Y termina saliendo otra cosa Entonces yo creo que también Parte de lo que ha pasado con Lagos Ha sido Un poco por eso Porque Nuestras referencias vienen De otro lado Sí Es como que mezclaron unas cosas Que la gente no No mezclaría O porque es muy raro Que alguien Que escuche esto Haga esto Y entonces Ahí es que sale Como un poquito Lo interesante De la vaina Me gustó Me gustó Y una pregunta O sea Si estamos hablando De que ya sabes La referencia Si estás trabajando con él O si estás trabajando Con otro grupo Si estás trabajando acá Sabes que lo tienes como Claro Pero qué pasa Si un día Estás en tu casa Estás cocinando Estás montando Un pollito Guisadito Y estás así Y dices Se te prende una idea Como dices Como ¿A quién llamas? Ah Ok No Llamas a Agustín Llamas Solo te llega una línea De un coro Lo suficientemente genérico Para que digas Todavía no es nadie Es que fíjate Bueno Uno me pasa que como Literal Trabajo todo el día En música Todo el tiempo Me pasa que cuando estoy Haciendo el pollito Suelo no Estar pensando Estoy tripeándome El silencio Y el pollito Pero Pero igual Del pollito Pero si pasa mucho Pero por ejemplo Pero si es verdad A veces estoy viendo Una película Y de repente Alguien dice algo Y me prende una idea Un título Lo anoto de una Y lo tengo en una lista Hay veces que hay títulos Que como que me dicen Verro Esta premisa va Más quizás con la línea Editorial de Lagos O hasta puede ir más Con los masoneros O hasta puede ir A veces O hay veces que en verdad Puede funcionar para los dos Pero yo lo que hago Es que lo anoto Y ya Entonces yo normalmente No trato de Prescribir Para ningún proyecto Yo trato más bien O sea Casi siempre trato De que la idea Se genere con las personas Involucradas Entonces Vamos a escribir nuevo Por ejemplo La semana que viene Nos vamos a A estar Creo que nos vamos Cinco días a Valle de Bravo A componer El nuevo álbum De los masoneros Lo que falta Y entonces lo que hago No estamos invitados No hay que no Pero entonces Ahí por ejemplo Ya tengo la premisa Entonces nos sentamos Ah mira Y vamos hablando Ah ¿Qué tienes tú? Ah mira Yo tengo esto Ah yo tengo esto Ah mierda Eso está cool Y ahí empezamos a crear Y ahí es que se vuelve Una canción de los masoneros Pero no trato como De predestinarla A nada A menos que sea una premisa Muy obvia Que esto no lo harían Los masoneros Nunca Entonces Pero está bueno Pero está bueno Ok y en ese Creo que Te oí además diciendo En una entrevista Creo que lo leí en verdad Que era como que Lagos y los masoneros Obviamente es amor Desamor O sea es el universo de amor Arahuato es un poco más Que eso Peneloco Ajá Es más Es más peneloco Entonces ahí tienes una diferencia Pero el ¿Has pensado en escribir De otros temas Fuera del amor O en verdad Si eres un bicho enamorado Que dice Sí Si soy un bicho enamorado Y si me gusta Por eso escribo amor Porque me gusta O sea Si siento que tengo Una facilidad para eso Me gusta mucho Si hemos hecho Canciones de otros temas Pero Pero es verdad Creo que Mi carrera en general Si ha tenido muchas canciones de amor O desamor De hecho creo que más es amor Que es amor Claro Bueno el amor Es desamor pues también O sea Si no Pero no lo metes con aquí Dale la mano Pero esa es otra cosa Que me pasa Que también cuando yo estoy Burda feliz No me gusta escribir Sobre esa vaina O me cuesta mucho O sea Se me hace muy difícil Que nos suenen palagosos Como que me incomodo La de él Es que el desamor Siempre es mejor O sea Tiene unas cosas importantes Que decirle a la otra persona Exacto Dicen que te amo Te amo Te amo Te amo mucho Me cuesta horrible O sea Siento que sí No sé si es mi yo rockero Que a veces me hace como pavoso Pero me cuesta O sea Hay gente que sí Le salen unas canciones increíbles O sea Un ejemplo que sí Juan Luis Guerra O sea No bueno Juan Luis Guerra canta de todo Un punto genio De marico Y hace unas canciones de amor Que tú dices Con una elegancia Y una vaina Que tú dices Increíble Pero Sí me pasa Que cuando estoy contento Prefiero Gozármelo Que está como Documentándolo En cambio Cuando estoy sí Como quizás En otro mood más despechado Tengo algo que me incomoda Pues me funciona hasta como Terapéuticamente Que lo tengo que sacar Y lo vuelvo Claro Después a novia Y qué Tú Disculpa ¿Tú querías decirme algo? No, pasaba Pasaba Pero también hay que tomárselo personal Hay algo que me da curiosidad En tema musical Que es como por ejemplo Llevas años haciendo rock Ya sabes más o menos Cómo suena Tiene un sonido claro ¿Cuál es el proceso creativo Para ir a decir Como que Queremos avanzar Musicalmente? O sea ¿Qué hacen? O sea ¿Qué hacen? Es como Es como Que tocamos diferente Quiero meterle este pianito De aquella lugar Que me gusta ¿Qué hacen? Por eso Y aplica demasiado Lo que estabas diciendo De las referencias Es muy importante Porque nosotros Admiramos bandas Por ejemplo Como Ragehead Que es como Tú nunca sabes Qué disco van a sacar Pero no se repiten Por ejemplo O sea Foo Fighters Por ejemplo Yo sigo fan toda la vida Pero te voy a admitir Que hace como tres discos Todos son iguales Estoy un poco labillado Porque es como Es lo mismo Una y otra vez Y ya soy fan de lo otro Entonces porque Voy a soltar esto Para escuchar No sé Como que Yo O sea Nosotros siempre hemos admirado Más como esos Artistas que siempre se reinventen Y que con qué me van a ir Puede ser que no me guste tanto Como otro álbum Pero fue un experimento Pero me gustó Y es otra etapa Claro Y si quiero escuchar la otra etapa Aquí la tengo O sea Como que Me regreso para allá Entonces sí Es mucho de buscar referencias Cada quien empieza su trabajo Como de investigación Literal Mira Coño Está muy cool Estos artistas Que hacen esto diferente O de repente Coño Es muy cool Como usan los teclados Estas personas Usan este instrumento Este sonido Y empezamos a buscar O de repente este disco ¿Sabes qué? El disco pasado Fue súper uptempo Y usábamos puras guitarras Así que ahorita vamos a Echarlo para atrás O sea Siempre buscamos Formas de contrastar Y el nuevo por ejemplo Es lo que El próximo álbum de Misioneros Es lo que queremos hacer Igual con Lagos O sea Siempre Tratar de proponer Si va a ser mejor O peor Pues para alguna gente Será mejor O sea Peor Eso no lo puedes controlar Es duro ¿no? Pero por eso Y ahí es cuando Tienes que olvidar De esa ángulo Sí Pero es muy difícil Es muy difícil Es difícil Es difícil olvidarte De las expectativas O sea No tampoco vamos a Que nos pasa aquí Es difícil Hablando música Comedia Y uno siempre está Que pero es que Si no me supero Cada vez quiero Hacer conciertos más grandes Cada vez quiero Llegar a más gente Pero tienes que recordar De que esta gente Está aquí Porque hiciste Algo honesto Y algo que tú Sentías auténtico Y algo que tú Conectaste Entonces La única prueba Que tú tienes Que algo vaya a conectar Es que tú conectes Con ellos Porque O sea Yo no sé Qué conecta contigo En realidad O sea No nos conocemos Pero yo sí sé Qué conecta conmigo Y si conecta conmigo Ojalá conecte Con alguien más Eso es todo lo que yo sé Claro Entre más sincero sea Posiblemente sea mejor Recibado Y no para mal Dices Ok no me gustó Este tapo Pero Entonces es muy importante Como eso Tratar de No suponer Lo que quiere la gente Y eso también lo decía Mucho de los Gallagher Que son unos mojoneados Pero los hechos Son los suyos Soy muy fan de ellos Que es eso Que en verdad También Tu público No sabe lo que quiere Entonces tú tienes también Como In a way Ok También es un poquito Tu responsabilidad Ajá Proponer Y ese es tu trabajo Tratar de proponerle A la gente Algo que no sabe Que quería ¿Sabes? Y entonces para eso Es importante olvidarse Un poquito De tratar de complacer Aunque quieras complacer Ok Claro Y complacer a ti mismo Mira Yo lo que quiero es hacer Una canción Que cuando yo la escuche Diga Marico la quiero escuchar Diez mil veces Porque me encanta Y ya Ok Y después bueno Dejar eso al mundo Y la gente decidirá Sí me va a reír Que con los músicos Hay algo que es muy diferente Con la comedia Al menos en mi caso Que es que a los músicos No les molesta Escuchar su propio trabajo O sea Es como Imagínate Lo disfrutan Yo veo un trabajo mío Y que no lo quiero ver Más nunca Ya sé un chucho Hace dos años Ya yo maduré Bueno depende Bueno depende Porque ahorita me mencionaron Que si no quiero ir al colegio Y me dio un pataturo Me atripié Que miedo Mira Yo quiero Me da curiosidad Que obviamente hablamos De lagos Mesoneros Los dos proyectos Pero igual tienes Araguato Que estás con Rodrigo Solo Es un proyecto Mucho más Carlos Emperatore Carlos Emperatore Siento que es un proyecto Desde como lo veo afuera Tú me dices Como es O sea Desde afuera Siento como un proyecto Rebelde para ustedes Es como Total Esto es mi descargue Cómo funciona Ahí el proceso Que de entrada Tienes cero expectativas Es como De entrada En fuck you Sí, sí, sí Es algo que nos gusta Que es como Un oasis Valga la redundancia Que he mencionado así Pero literalmente Eso es lo cool ¿Sabes qué? Sí Porque es verdad Que uno trata No complacer Pero hay ciertos parámetros Que tienen sentido O sea No me voy a hacer una canción De diez minutos Y esperar que sea un hit Hoy en día Puede pasar Puede pasar Pero marico Las probabilidades Son inferiores ¿No? Con Arawato Eso es lo cool Marico Hace un intro De un minuto De guitarra Y me hable verga No está atado A que si tiene que pegar O que tiene que funcionar Ni un fanbase Y eso es lo cool Es muy sin expectativas Y mata fiebre Es lo que ustedes Quieren hacer Y cómo hacen Esas reuniones Cómo vienen Esas reuniones O sea Cuando lo busca Uno o el otro O sea los tres Porque si no llegan Todos locos ¿Cómo se conectan? Si siento yo Que tienen menos deadline Tienen menos ¿Cómo? Ese también es el problema Ese es el problema O cuando tú lo buscas Dices Mi relación está muy bien No tengo nada No tengo nada que decir Y el pecho Todo está saliendo ¿Sabes? ¿Cuándo es el momento Donde tú dices Hoy quiero sentarme A Arawato Porque bueno Voy con todo? En verdad La limitante más grande Ha sido que estamos lejos O sea Como que Rodrigo y Y Carlos Están en Miami Yo estoy acá Obviamente también Ya Lo que es Lagos y masoneros Quita mucho tiempo Rodrigo también tiene Mucho tiempo Ahorita va a ser papá Otra vez Pero Rodrigo Sí La fábrica Va con todo Claro Que distinto Y que te presento a mi hijo Y que bueno Hola Yo te he escuchado Cuando estaba ahí Carlitos también Produciendo muchos artistas Entonces es difícil Pero siempre tratamos O sea Aunque llevamos tiempo Sin lograrlo De conseguir una ventana De tiempo Y tratamos de hacer Un Arawato Weekend Tal Y tres días Y trabajamos Y entonces quizás Eso Ese proceso de composición Es puro diferente Y también me gusta eso Explorar distintas formas De hacer canciones ¿Cómo es? Arawato es más loco Porque Comenzamos haciendo que sí Grabando ensayos Jamings Y además aquí también Para probar cosas diferentes Cada quien toca Un instrumento distinto Es un instrumento principal Ok Entonces De arranque Claro Para meterle Coño Salen cosas diferentes A lo que uno haría Porque no También no domina Esa incomodidad Saca cosas diferentes Resultados diferentes Entonces eso también Está divertido Entonces Rodrigo Tocaba el bajo En el acordeón Rodrigo solo En el acordeón Rodrigo solo Y Rodrigo vallenetero Entonces Carlitos Que bueno Obviamente Todos somos multidrumetistas Pero digamos que tenemos uno Que es más cómodo para nosotros Yo soy más guitarrista Que pianista Pero ahí yo me voy al Wurlitzer Que es un piano eléctrico Carlitos que es un súper guitarrista Se va a la batería Rodrigo que es un gran guitarrista Se va al bajo Ni siquiera nadie toca Su instrumento principal ahí ¿Sabes? Como que Y empezamos Y grabamos un ensayo De improvisación Lo podemos grabar Una hora Yameando así Ideas Improvisando Puro Improvisación Y grabamos todo el ensayo Así con el estudio Todo microfoneado Y luego escuchamos el ensayo Y de repente Mira esta parte está cool Y lo llevamos a una sesión Y ahí está también Y creamos como una pista Con el yame Y después sobre eso escribimos Es más orgánico Todo el rollo de jazz Sí Claro Y es explorado Es que es más libre Y es más libre O sea Bueno Sí Eso es lo cool de Arahuato Pues que tiene como esa Esa libertad Y últimamente también O Carlitos Manda un riff De guitarra brutal Y escribimos sobre eso Pero ahorita Como hemos hecho un híbrido Con los años de eso De repente Bueno Funcionamos eso Pero después con la menotología De esas letras Que se usan Y así Y sale como otra cosa distinta Increíble No me gustó Bueno yo no Yo qué O sea Quiero ya salir a componer Ya después de esto O sea Quiero componer Las sesiones de composición Van a estar En Patreon Todos los martes Para la gente que la quiera Y este es el momento En que aprovecho A lanzarle publicidad No ¿Usted cree que se les había olvidado? Que me da pena Porque está aquí Luis No Se quedó en su publicidad Todos los martes Tenemos episodios Nada En verdad Gracias Creo que nos diste una cantidad Honestamente de dudas Que teníamos de verdad Para los músicos No gracias a ustedes A mí me encanta De verdad hablar Como específicamente De estas cosas Y Perdón Perdón Si me puse intenso No Para nada Más bien es eso Más bien es eso Y Tu intensidad Todos los episodios De este mes Queremos terminarlos Con Más bien Te estaba viendo Un chamo Bueno Para ti sería Como de dos años Te estaba viendo Un chamo De quince ¿Sabes? Como que ¿Cuál es el consejo? ¿Qué le dirías Que debería ser? Obviamente Creo que el camino De cada quien Es el camino De cada quien Y lo vas consiguiendo En el camino Siento que todos Tatúnos Todos Uno se va reencontrando En el camino El ayudo El ayudo ¿Qué te hubiese gustado Oír? ¿Qué te hubiese gustado Oír Al Luis del cuatro años? El cuatro años Tu caso es distinto Que quiero unos Legos duplos Los legos duplos Pianos Pero ¿Qué te hubiese gustado Oír Ya A esta altura? O sea Échate para atrás Y ya Bueno Primero que nada La Ser siempre honesto Y ser siempre auténtico Como no tratar De complacer A los demás Aunque Sé que en el fondo Es natural Querer hacerlo Pero siempre tratar De ser honesto Con lo que uno hace Porque La gente Conecta verdaderamente Es con eso O sea La gente sabe Cuando uno está posando O O sabes Creo que lo importante Es ser uno mismo Componer y componer Este es un trabajo Mucho en serio error Y es como un músculo O sea Hay que ir desarrollándolo Y Y eso Y si vas a fracasar Fracasa en tus términos No en lo de los demás Eso creo que es súper importante Eso es algo que a nosotros Nos tomó Como a veces Un tiempo Como tomar Esa valentía Y Y sí Como que Meternos ese chip ¿No? De que A veces pasaba también Cuando queríamos empezar A producir nuestros propios álburos Los misioneros Que nos daban miedo ¿Por qué no? Pero si no estamos listos No estamos preparados Y a veces no nos gustaba Quizás una producción De alguien más Pero queríamos hacer eso Coño es mejor Cagarla en tus términos Y ahí aprendes Y si la cagas Aprendes Y sigues Y sigues Y sigues Entonces yo creo que Sobre todo eso Ser honesto Y constante Perseverante O sea Si de verdad quieres vivir de esto Hay que meterle muchas horas Hay que ser muy constante Hay que comer Mucha mierda Por mucho tiempo Entonces es en todas las áreas En todas las áreas Básicamente Pero lo importante Si es algo Te apasiona es eso O sea No olvidarse Que uno lo hace Porque lo apasiona Y la gente Va a conectar Es con eso Por la primera razón Porque empezaste a hacerlo Yo creo que es eso Bueno nada Eso fue Muchas gracias Qué bello Yo creo que es No olvidarse No olvidarse No olvidarse Gracias.